Subdanzo Samba Para el mundo el triste está de más Ya no gustó bailar del calipso y el cha-cha-cha Subdanzo Samba, Subdanzo Samba Va, 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 va Subdanzo Samba, Subdanzo Samba, va Subdanzo Samba, Subdanzo Samba Va, 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 va Subdanzo Samba, Subdanzo Samba, va Para el mundo el triste está de más Ya no gustó bailar del calipso y el cha-cha-cha Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Subdanzo Samba, Subdanzo Samba Vai, 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 vai So dance the sun, vai, so dance the sun, vai, vai So dance the sun, vai, so dance the sun Vai, 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 vai So dance the sun, vai, so dance the sun, vai, vai So dance the sun, vai Gracias.